Muy bien, empecemos. Adelante, señorita Sakura. Tiene unos momentos más. ¡Quiero! Compórtate, por favor. Queremos agradecerles a todos por el apoyo que nos han brindado. Es muy triste tener que despedirnos, pero no olviden todos los gratos recuerdos que tenemos. ¡Hasta la vista! Muy bien. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! Muy bien, ¡listo! ¡Adiós!